¿Qué tal personitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y pues el día de hoy Podemos ver que hay el desafío De la mosquetera Y se destaca un emote Está elegante Está elegante Y este video no se va a acabar hasta que obtenga ese emote Así que Las personas que van a ver el video Se pueden quedar hasta que lo obtengan O pueden adelantar al final y ver el emote El objetivo de este video Es jugar y saber cuánto cuesta El perder el desafío Obviamente estoy a una derrota y es muy posible Es muy posible De que pierda y tengamos que saber cuánto cuesta Entonces Vamos a ver eso O creo que también hay como ganar todo Y ver cuánto cuesta el desafío Pero vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Vamos, vamos ahí Vamos motivados Estoy a punto de perder Pero bueno Sirve incluso para Para ver cuánto cuesta Todo eso Eh Eh Pues Vamos con esto Eh Vamos con la escritura Y finalmente Pues Unos Esbirritos Ok No sé por qué Pero la mayoría de estos desafíos Me tocan con personas Que son chinas No sé por qué O japonesas O yo no sé Vamos con recrutas reales Ok Un momento Ya perfecto Un momento Se ve En todo Genial Perfecto Perfecto Se supone que no debe tener tanto elixir eh Así que Vamos con Barbaros de ahorita por aquí Y veamos qué es lo que sucede Ok Nuestro Lo van Perfecto Con aquí Martero Con la bandida por aquí Y pues Creo que no era necesario la bandida Pero Perfecto No se ve tan mal Aún no hay que confiarse O sea Tengo que esperar Tengo que esperar Porque Puede como que Sí puede ganar Así que No me voy a confiar Vamos con los piruitos por acá Uy bien defendido Super bien Listo Vamos a ver Al por dos De ley va a atacar La torre a la izquierda Es más que obvio Así que vamos con los piruitos reales Por la Izquierda No tenemos que parar de allí Perfecto Ponemos Montero por acá Un pederito por aquí Perfecto Perfecto Vamos con los piruitos por acá Bien Bien bajado Busqueterita por acá Perfecto Estuvo Super bien defendido Y pues si quieres ver Un club De lanzo Para Deliter Para presionar Perfecto Perfecto Hay dos piruitas reales por acá Perfecto Estuvo Estuvo Perfecto Creo que no estaría mucho Porque De frente Pero vamos a ir Un cubrecito Un cubre gigante Moneditas Que no quedan Nada mal Un torna Un choso de bárbaros Un duendes Y el mega esbirro Perfecto Vamos Quedan dos 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 victorias Y pues Esperemos No perder Si no Ya que Eh Choso Vamos Con los esbirros Esta vez Eh Vamos Así Perfecto Lo que me molesta Vendría a ser el mago Es lo que me molesta Ok Me dio cementerio Nada mal Vamos con un verdugo Por aquí Listo Vamos ahí Empezando un poco El ataque Vamos a ver Si es que pone Al mago Ok No Su al mago Pero Eh Tiene mega caballero No se ve tan bien Las cosas Y puede que esto sea torre Estoy seguro Que es torre La verdad Pero Ya que Es un Torre Eh Ok Obviamente Voy a poner al mago Nos echamos un poquito Poniendo cementerio Por acá Ok Aparte Bueno No se ve nada Bien La situación Vamos con la barquilla Por aquí Ok Creo Que Vendría a ser La primera derrota No voy a ser Creo que si Lo que Viene a ser Difícil Es 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 Se me fue No Esperemos que aparezca Perfecto Bien defendido El mago Viene a ser Una Un punto Que no Es bueno El mega caballero Es lo que Lo malo Si Viene a ser Un poco Molesto Vamos a presionar Un poquito Por acá Y Puso Bien puesto El El Vía caballero Vamos a ver Por aquí Me falta tiempo La verdad Ok Se me tiré Por acá Con la de fuego Por acá O sea La Valkyrie Es buena Defendiendo Pero No le da Tanto Tiempo Deja que Deja que Deja que Deja que Deja que Bueno Bueno Creo que Esta es la Primera Derrota Ok Deja que Deja haber Hecho Eso Así De rato Pero Bueno Como dije Este video No se acaba Hasta que Gane Y si tengo Que gastar Muchas gemas Pues las gasto Ok Estaba Estaba Igual Cuesta 50 Ok Nada mal Vamos a ver Si se empieza Desde el principio O No Se empieza Desde ahí Nada mal También Un emot Fácil De ganar Y pues Listo Esperemos No haya Derrotas Y pues Vamos ahí Vamos ahí Si se puede Vamos con Recolector Elixir Vamos con La Varquiria Y pues Perfecto Creo que Está bien Tengo que A ver Que es Lo que Me da El Compañero El Mortero Creo que Es Lo único Problemático Con los Esqueletos Pues No creo Que hay De que Preocuparse Vamos Con Por acá Ok Voy a dejar Que me Atacen Por el Mortero Vamos Con Esqueletos Perfecto Nada mal ¿Es acaso Su torre? Puede que Si No Pero Lo dejé Bajo Llega Lo dejé Tocado Ok Tengo miedo Caballero Es probable Que Tenga Que podría Tener Podría Tener Gigante No 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 Esto Esperemos Que ataque Perfecto Listo Nada mal Todo bien Vamos Por acá Listo Bien defendido Bien defendido Vamos a ver Tienes con que defender otro Puede que si Puede que no Vamos a ver Vamos con el colector de Exil Por acá Esta vez Si lo puso bien Esperemos que me ataque un poco Y listo Vamos a ver Que es lo que otro Tiene que no Nada mal Vamos conmigo Acabo Llegar por atrás Y veamos Que es lo que voy a hacer Esta vez Vamos conmigo Tiene los discretos Por acá Vamos conmigo Tiene los discretos Por acá Vamos conmigo Por acá Tiene un P.K. Voy a hacer Que presión Acabo Por este lado Y listo Torre Solo tengo que defender Bien Tiro yo Vamos cruzar Perfecto Vamos a hacer Que utilice El veneno Por el lado Derecho Por aquí Ahorita Por aquí Los discretos Por acá Obviamente Voy a hacer eso Y pues Es en este momento Donde tengo que Apresurarme Antes de que ponga El P.K. O su P.K. Ok Lo más Que me ha puesto Eso Creo que es Torre Sí Torre Perfecto Que me ha puesto Si está un poquito Difícil de defender Creo que El P.K. Está en su favor Pero El P.K. El P.K. El P.K. El P.K. El P.K. El P.K. Si tiene Mucho En su favor Y listo Estamos Bueno Estoy pues A una victoria Y De ganar Este A ver Que genial Está super genial O sea Me gusta el emote Por esa razón Debe de haber video Vamos ahora Con el último encuentro A ver Que es lo que sucede Otra vez Otra persona Machina No entiendo Porque me parecen Muchas personas Chinas O japonesas O lo que sé Pero vamos ahí Ok Vamos con el mega Vamos con el Caballero Creo Si mal no recuerdo Puerquitos Puerquitos Y vamos con ¿Cómo le llamo? Si es que mal no recuerdo El distaño gigante Un fuego Vamos ahí Con puerquitos reales A ver Cómo los defiende Ok 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 Es que defendernos Así Ok Perfecto Vamos ahí Creo que Si puedo Un ataque Perfecto Super bien El ataque No me queda Nada mal Estamos con Princesita Creo yo Con un partero Por acá Un poco de daño Eso sí Pero Creo que No es torre Ok Es casi torre Pero Vamos ahí Vamos con puerquitos reales Por acá Perfecto No es torre Para mí Pero estoy Como que Un poco En el Asunto de la torre De la derecha Perdón De la izquierda El gigante No le quiero mandar En este momento Lo quiero mandar Después No sé Qué es lo que tiene En vez del gigante Ok No recuerdo A mí Perdón Vamos ahí Mal puesto Creo yo Vamos ahí Vamos ahí Si se puede Si se puede Si se puede Perfecto Empezamos con gigante Por acá Torre de la derecha Torre de la derecha Pues bajada Perfecto Y creo Creo que puede ser partida Creo que puede ser partida Vamos ahí Bueno listo Listo Perfecto Perfecto Vamos con gigante Por el lado izquierdo Y pues Y Si se puede que No me salió No me salió Y ahora vamos a ver, para mí no estaría listo, no sé por qué más y perfecto. Ok, si se ve todo el problema es enfrentarme con Chino Serio, pero me enfrenté solo con personas asiáticas. Pero igualmente se ha ganado. Vamos a ver, le meté. Uy, qué genial. Perfecto, vamos a ver ahí. Espero lo puedan ganar. Vamos a utilizarlo aquí. Este es súper genial. Y pues nada, espero les haya gustado mucho el video del día de hoy. Ya saben que si les gustó este video podrían poner me gusta o podrían comentar si es que quieren. Muchas gracias por ver el video. Igualmente las personas suscritas son de lo mejor y tu personalidad que viste el video también. Ya saben que si tienen un poquito de tiempo podrían suscribirse. Y creo que sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.